Padre Ritmo que estás en la salsa, Salsificado sea tu nombre. Ay, como lo escupieron, Como lo empujaron, como lo llevaron a crucificar. Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, No existiera los ratundos y existiera la creencia en cada cabeza en su mundo. Todos tenemos problemas que tienen su solución. Y sin pensarte de la muerte, de eso se encarga el Señor. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, No conoce el egoísmo y actúa a la fe. El tomo de ronzo es el Señor. El tomo de ronzo es el Señor. Ay, en el calvario fue puesto y de ahí crucificado la sentencia poderosa y firmada por Pilato. El tomo de ronzo es el Señor. El tomo de ronzo es el Señor. Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, No existiera los ratundos y existiera la creencia en cada cabeza en su mundo. El tomo de ronzo es el Señor. El tomo de ronzo es el Señor. Ay, ayúdame, ay, ayúdame, por favor yo te lo pido, ay Dios mío, ayúdame. El tomo de ronzo es el Señor. Es el Señor. El tomo de ronzo 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 es el Señor. El topo del oso es el señor El topo del oso es el señor Oye, después que lo escupieron Y después que lo empujaron Todo y todo lo que le hicieron Fueron todos perdonados El topo del oso es el señor Es el señor El topo del oso es el señor Y un judío que al caballo Gritaba sin compasión O Jesús crucificado Muerto por una traición El topo del oso es el señor Es el señor El topo del oso es el señor Ay, Padre, Cristo que estás en el cielo Libranos de todo mal Y líbranos de la mano Que no quieren acabar El topo del oso es el señor Es el señor El topo del oso es el señor Se fue Padre ritmo que estás en la salsa Salsificado sea tu nombre Salsificado sea tu nombre Salsificado sea tu nombre Zahl Gracias.